52 años, sí, sí, sí. Menor, ¿no? O mayor que Maradona. Bueno, está Roberto en este video. Roberto, adelante. Muchísimas gracias, Cristina. Chicos, nos encontramos en este momento en el interior de lo que sería el club esportivo, lo que es el club esportivo, acá ubicado por 9 de julio de 741, donde ya pasada media hora, ya se ha empezado a llevar a cabo lo que es una nueva jornada de vacunación aquí en el club. En este caso, lo que le corresponde a mayores de 60 años que quieran reforzar la dosis y el personal de salud pasados los cuatro meses de intervalo de colocar la segunda dosis, y también a los mayores de 18 años que ya hayan pasado cinco meses de colocar la segunda dosis. Con una gran convocatoria, hay mucha gente que ya se va acercando hoy, recordemos, terminación de documentos 2 y 3, y con una gran puesta en escena y que tiene que ver con la prolijidad con la que se están manejando aquí en el club. Ninguna de las personas está esperando afuera en el sol, están todas aquí revisando, a ver si puede enfocar un poquito, Frenky, la cámara hacia donde está la fila. Están realizando ahí primero el chequeo, digamos, de datos, para luego pasar a sentarse a las sillas y a guardar su turno de vacunación. Todo desarrollándose de una manera muy, muy prolija, y esto queríamos destacarlo. Ninguna de las personas se encuentra en la vereda con las altas temperaturas y con el rayo del sol esperando. Por lo tanto, también una buena logística de parte del personal de salud, de parte de la policía de corriente que también se encuentra en el lugar. Y repito, una gran convocatoria a esta hora de la mañana. Recordemos que la semana pasada por ahí el tema de la cantidad de gente que no venían prácticamente a este punto de vacunación. Era bastante recurrente. Bueno, hoy ya el panorama es distinto, ¿no? Así que creo que mucha gente... Claro, la vez pasada, lo que, no sé si fue Marce o Gustavo, contaba que este lugar estaba prácticamente vacío, que no estaba tan incorporado, claro, como uno de los vacunatorios, y la mayoría de la gente se iba al ex comedorio universitario. Entonces ahora, evidentemente, ya está en el radar, en el GPS, y mucha gente va. ¿Qué se está vacunando acá? Esto es refuerzo de la segunda dosis. ¿También para mayores de 60? Exacto. Para mayores de 60 y personal de salud que hayan pasado los cuatro meses de colocar la segunda dosis, y mayores de 18 años... Claro, Roberto, Roberto, todos aquellos que tengan la posibilidad de recibir la tercera dosis, van ahí. Sean los que están a cinco meses de haber recibido la segunda dosis, o esta metodología que se implementó desde el fin de semana, que es la de cuatro meses para mayores de 60 años, o cuatro meses para el personal de salud. Por eso es que hay mucho más movimiento en la jornada de hoy. Es documento dos y tres, pero de una masa más importante de receptores de la vacuna. Exactamente, Marcelo, y bueno, para recalcar esta cuestión de la logística, ¿no? De que todos están esperando aquí adentro... Sí, se ve todo muy ordenadito, pero además se ve muy linda la instalación, el club. Está lindo, sí, sí. Se ve real... Mirá lo que está pintadito recién. Hizo el parque, muy bonito. Sí, yo no lo conocía, es la primera vez que entro. O tiene otras disciplinas. ¿Dónde queda el esportivo? Ahí, en frente a la Misericordia. ¿De la Misericordia? Sí, 9 de julio, 7 de 41. ¿Qué distinto es verlo por dentro? Claro, le mirás afuera y vos no le das nada, pero vos entrás... ¿Qué distinto es verlo por dentro? Realmente, no, son actividades propias de estos clubes. Viste, te vas a tener karate, tacón, ese tipo de cosas, aparte de básquet. Pero te repito, vos pasás por ahí y no te imaginás que hay esto dentro, ¿no? Claro, ese también, fíjate por los colores, es una cancha de vóley también, así que hay distintas disciplinas dentro de... Mirá, yo jugué a la ajedrez ahí. ¿Y ahí no había un Ignacio? Todo el mundo hace un esfuerzo, el tipo se sentaba, no más. Pero sí, vos no sabés el esfuerzo que era, encima perdía. Pero para esto, ¿no tenía también un gimnasio o es al lado del gimnasio? Sí, sí, al lado del gimnasio. Al lado del gimnasio. Que debe pertenecer al mismo club. Que debe pertenecer al mismo club. No, pero qué lindo está... Sí, bueno, si Gustavo contó lo que hacía yo, yo hice un... No sé, menos de un mes de boxeo ahí. Sí, menos de un mes. ¿Boxeo? ¿Boxeo? Y no era aerobox, nada. No era boxeo, boxeo. Lo que está marcado es el handball, ¿no? Fíjate que hay un... Voley, voley. No, 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 pero ese verde. ¿O dar? Ese verde tipo un área. Me parece que es handball eso. Ahí, ahí, mirá. Sí, ahí es donde se realizan los penales. Es el área, digamos, donde no pueden ingresar los del equipo contrario. Bueno, hace poco no hubo una competencia nacional de handball acá, que Corrientes fue sede. Capaz también para eso es que quedaron los estadios. Estoy hablando, obviamente, sin saber, no sé si fue sede el esportivo de alguna de los partidos, pero puede ser que también por eso esté. Pero qué lindo que está adentro, ¿no? Muy bien. Muy una grata sorpresa. Un prolijito. Y también que haya tanta gente vacunándose, también es una buena señal, ¿no? Estos son los refuerzos, entonces, para todas las personas que estén, como decía Marce, en condiciones de recibirlo. Ya sea con cuatro o cinco meses, según la edad, o sí, una personal de salud. Perdón, perdón, ese verde, no. Me parece que ese es el de básquet. No, bueno, pero fijate que hay un... Un redondito. Tipo una medialuna. Ah, pero no, no, pero no. ¿Qué es la compós y jugaba al ajedrez? Nunca jugaba. No, no, pero fijate que esa medialuna es una sonrisa donde está cortada. Ah, bueno. Mirá, no está completa la medialuna. Ahí se hace el enroque, ¿no? Gamboa. Sí, claro. ¿Y usted, entonces, fue buen ajedrecista o no? Jue un par de... Ah, Carpop, Kasparov y Gamboa. No, 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 era en los intercolegiales. ¿Y? Y terminó siendo malasmo. No, 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 terminamos... Terminamos... A ver... Quedamos fuera de la copa. ¿Mitad de tabla? Pero era un jugador así agarrido que en la primera jugada ya ponían jaque al otro. No, 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 no. De esos que tenés que estar cinco horas jugando y... No, era... Había comprado... Come peón, come peón. Saca peón. Había comprado un par de libritos ahí para... Se memorizaban las jugadas. Este debe ser jugador de su equipo. En ese lugar hemos tenido las mejores peñas universitarias. Otro tipo de deporte. Te da cuenta, dice... ¿Sabés las guitarrías que armábamos ahí? Otro tipo de deporte. Sangría en lata de aceite de litro. Te das cuenta. Frenkie y Roberto, gracias. Nosotros por el momento acá de la línea para afuera. Sí. ¿Ustedes que son buenos para qué deportes? Nada, a mí me suelen invitar a jugar al fútbol, pero... ¿Jugar al fútbol? Soy madera. No, mentira. Frenkie es bueno haciendo remo. ¿En serio? Sí, tenedor y cuchara, dale como el remo, ¿no? Gracias, chicos. Hasta luego. Bueno, Club Esportivo, uno de los centros de vacunación. Qué lindo que está. Está muy lindo, sí. Realmente me sorprendió. Es cierto, de afuera no parece que esté tan lindo. Bueno, Tere, ¿qué dice la gente? Bueno, ahí le pasé una imagen a nuestro compañero. La gente está hablando...